Hola amigos, bienvenidos a otra recomendación retro del cine mexicano, concretamente a su época de oro. Antes de comenzar, vayan dándole like a este bonito video y suscríbanse al canal o síganos en Facebook. En la época de oro del cine mexicano, era muy común ver en cartelera que los temas recurrentes a tratar eran el ambiente rural y sus problemáticas. En algunos casos hasta trataban de denuncia o crítica social, hasta político, como María Candelaria, Río Escondido, El Rebozo de Soledad y también en tono de comedia o melodrama, como Los Tres García, La Mujer que yo perdí, Allí en el Rancho Grande, entre otros muchos. Aunque también existieron otros tantos directores con un estilo propio o que deseaban contar otro tipo de historias también del país, pero desde otra perspectiva. Inclusive ya con técnicas más sofisticadas que hacían ver en pantalla una sensación de estar viendo cine internacional o cine de Hollywood por su cercanía a nosotros. Claro ejemplo es Cárcel de Mujeres de Miguel M. Delgado de 1951. ¿Qué tienen en común el estilo del cine de oro de Hollywood con la película Cárcel de Mujeres de 1951? Estos son algunos puntos, al menos los más notorios. Número uno, la narrativa no lineal. La tendencia mundial era realizar películas donde se pudiera jugar con el tiempo, es decir, no contar la historia de manera cronológica, sino ir y regresar para conocer el presente y el pasado de algún personaje. Esto de manera intercalada. Para contar una historia y resaltar los rasgos de un personaje, de una historia o de un escenario, ya no era necesario tener una iluminación plana, absolutamente iluminada. Pues para exaltar las emociones y los diálogos, sobre todo en situación de drama con cierto dejo de misterio de la vida o pasado en los personajes, se jugaba mucho con las sombras, sobre todo en los rostros o los contraluz, al mismo tiempo que se dialogaba. Número tres, emplazamientos de cámara. Ya se comenzaba a experimentar con la colocación de la cámara. Se estaba dejando de lado las posiciones horizontales con respecto a un escenario o un actor, ya que esto denotaba sensaciones planas o llanas. Ya hacía ver a las películas simples, es más, hasta sin chiste en algún momento. Por eso es que ya se jugaba con los movimientos de estas cámaras para darle versatilidad. Con zooms, con dollies, dolly back, dolly in, es decir, acercamientos o alejamientos. También se jugaba con la lente y su colocación, ya sea mirando al actor de lado, hacia abajo, hacia arriba, es decir, picadas y contrapicadas. Todo depende de la intención que se le pretendía dar a una escena. Cuatro, dejar de lado la música o las canciones. Y no, no estamos hablando de la música incidental, es decir, la música de fondo o la música de identificación de algún personaje, sino que después de una racha de mucho cine mexicano musical, es decir, que casi por todo se cantaba, como dice la película, hasta de dolor se cantaba, aquí ya se tomaba de una manera más realista o apegada a la realidad y por tanto se dejaron de lado las canciones. Cinco, temas y subtemas centrales. Déjala, pero si no puede ya con su alma, apenas si le falta un mes para... Déjala te digo. Pues no la dejo. Y ahora mismo me voy a quejar con el doctor. En México permeó, como ya se lo comentábamos, el sentimiento panamericano y el nacionalismo de una manera brutal. Todo para sentirnos no orgullosos, sino súper orgullosos de nuestras raíces, de nuestra gente y cultura. Por eso tantísimas películas sobre la vida rural en nuestro país. Ya sea entorno de drama, tragedia o comedia. Todo esto, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Posterior a esta etapa histórica, llegaron nuevas y más propuestas a abonar a la industria. Una de ellas es este ejemplo, Cárcel de Mujeres, que combina un poco de cine negro, es decir, el cine de detectives. Ya se tocan temas como el tráfico de drogas. Se tocan temas como de denuncia por el trato o el maltrato de las mujeres presas. Aunque todo esto un poco aderezado con ciertas técnicas telenovelescas, melodramáticas. Por eso es que si lo analizamos minuciosamente, saltarán muchos detalles en el guión a corregir. Pero precisamente de eso se trataba, de ir sofisticando al cine mexicano para ir aprendiendo sobre prueba y error. Esta película de Miguel M. Delgado, Cárcel de Mujeres, tiene dentro de su reparto estelar, precisamente, un reparto de verdaderas estrellas, estrellas internacionales. Estrellas que fueron nominadas a Globos de Oro, a Óscares, venidas de otro continente, nacidas en otro continente pero reconocidas mundialmente. Estamos hablando de Katy Jurado, Sara Montiel y Miroslava, una tercia de reinas, de bellezas impactantes al ojo humano y a la lente del cine. 7. Miguel M. Delgado Y no, no la dirigió cualquier director. Para este tipo de cine se tenía, obviamente, que pensar en alguien muy experimentado, de mucha trayectoria, con mucha experiencia. Miguel M. Delgado para nada era un improvisado o un novato. Con él traía consigo una larguísima trayectoria, pero curiosamente en cintas cómicas, ya que era el director de cabecera de Cantinflas. Para ese momento ya había realizado, por ejemplo, un día con el diablo, soy un prófugo, a volar joven, el supersabio, el mago, puerta joven, uy, entre otras muchas. Y dice el dicho, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para dejar volar la creatividad, hacer cosas distintas. Y cárcel de mujeres significaba darle versatilidad a su trabajo como cineasta. Y ¿saben qué? El resultado fue digno, atractivo y entrañable. Estas son las características más relevantes que podemos rescatar y podemos apreciar tanto en cárcel de mujeres como en algunas otras de este estilo y de la época. Por ejemplo, les recomendamos, por el momento, la película La Adultera, de 1956 y dirigida por Tulo Di Michelli, protagonizadas por Silvia Pinal y Ana Luisa Pelufo. Una película de drama, misterio y un thriller de mucha intriga. ¿Y qué otro aspecto importante notas en cárcel de mujeres? ¿Qué opinas de la película? ¿O de su temática? ¿Qué recuerdos tienes de ella? ¿Qué te evoca? Comparte en la casilla de comentarios. No olvides dejar tu like, compartir este bonito video, suscribirte al canal para estar al pendiente de más contenido. Síguenos en Facebook. Hasta la próxima.